hola a todos bienvenidos a este nuevo tutorial de cinema 4d donde intentaré explicar el diseño y pequeña animación que estamos viendo en pantalla recordemos que este tipo de animación en este caso no lleva a keyframe y recordar también que el render es hecho con el motor estándar de cinema 4d para no alargarnos vamos directamente a cinema 4d vamos a crear un disco en este caso pues el radio lo pondré a tope que son mil centímetros igual el disco en segmentos sólo que en rotación de segmentos lo pondré en 250 y nos queda de esta forma lo hacemos editable vamos al modo edge y en selección loop selection que es lo que haremos ahora mismo pues muy sencillo cada cuatro iremos seleccionando un loop en este caso pues haré el corte de vídeo y ya tendré seleccionado los searches iniciamos 1 2 3 4 recordemos mantener en el teclado la tecla shift para no perder la selección 1 2 3 4 una vez seleccionado pues nos queda de esta forma y el siguiente paso es con clic derecho bevel y medimos de esta forma hasta acá con control sostenido modo cara o face clic derecho y extrusión pero la extrusión es hacia abajo o hacia adentro y nos queda de esta forma nos salimos del modo editable vamos a modificadores y fórmula para verlo trabajar pues esto va dentro del disco agregamos 300 que frena a nuestra línea de tiempo y pues al darle play pues vamos a ver la animación que de por sí nos nos da al inicio lo que es fórmula para entender este tipo de modificador pues acá lo podemos ver aunque está la otra opción de fórmula y acá nos puede explicar las variables como afectar en posición como afectar en rotación escala en uv etcétera esta es una guía para que nosotros podamos entenderlo y poder modificarlo según lo que necesitamos en la animación en este caso pues yo le estoy diciendo que me afecte en el en el eje y de forma radial y acá para poder entender lo básico estamos multiplicando el tiempo así que está a 2.0 lo pondré únicamente a 1 y acá en repeticiones pues en 0.08 entonces veremos que la animación es un poquito más suave las ondas son un poquito más suavizadas ya no son muy fuertes es parecido a lo que estábamos viendo del otro modificador de cómo nos afecta en posición, rotación, escala y en los demás ejes o materiales y acá pues ya no lo tiene más detalladamente de qué forma nos puede podemos tener un ejemplo de todo esto acá está la la página que podemos visitarla bueno lo siguiente es crear una esfera en este caso pues la pondré en 50 en segmentos el radio pues voy a intentar a que se ajuste a lo que es el centro del disco así que yo creo que con 13 centímetros está bien una vez hecho esto pues lo que voy a intentar es que la esfera se mueva según la animación del disco como hemos visto anteriormente de esta forma así que para eso pues apago un momento lo que es la esfera selecciono el disco modo vértice y como podemos ver es el único vértice en el centro así que lo voy a seleccionar es el único vértice en el centro y en selección pues voy a ocupar Store Selection me va a crear un tag que está acá salimos del modo editable encendemos de nuevo lo que es la esfera vamos a agregar un cloner y vamos a meter dentro del clono en la esfera seleccionamos cloner y le decimos que vamos a ocuparlo en la opción de objeto ahora acá me dice en qué objeto pues va a ser en el disco luego se abre esta opción y me dice que la distribución va a ser en la superficie cuando yo selecciono acá pues se abren otras opciones y le diremos que la distribución de esto va a ser en vértice ahora me dice que cuál es el vértice o en este caso vamos a agregar el tag una vez antes creado y lo metemos dentro de acá como podemos ver inmediatamente pues la la esfera ha tenido pues la reacción de alinearse según 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 el disco es más aquí dice alín clon en este caso está en ninguno yo le diré que sea más y o menos y da igual y pues en el final tenemos esto estamos esta animación pero la esfera se mantiene en esta posición así que para subirla un poco más entonces nos vamos a transform y en este caso va a ser en el eje z nos subimos unos 20 centímetros y pues ahora si tenemos la animación que estábamos buscando ahora recordemos que una vez tenemos ya la animación y el diseño terminado pues nos queda únicamente agregar el material para esto recordemos que vamos a ocupar el motor estándar de cinema 4d que es lo que vamos a agregar ambiente exclusión para las sombras vamos a agregar global iluminación color mapping y lo que es color correction en color correction únicamente en gama pues lo ponemos en 2.2 y vamos a ocupar una luz que esta va a ser infinita light y entonces la vamos a rotar de esta forma para ver donde nos va a afectar la luz una vez hecho esto pues vamos a hacer una prueba de render y nos queda de esta forma pues lo último que hay que hacer es agregar lo que es el material para esto yo me he ido a los materiales básicos que tiene cinema 4d pues me voy directamente acá a sketch en art shader y voy a agregar lo que es metallic una vez he agregado el material pues se lo agrego al disco lo que es a la esfera hago una prueba de render y como podemos ver este es el resultado que nos da el motor estándar de cinema 4d bueno espero que sea de ayuda este tutorial darle like suscribirse al canal y nos veremos en el siguiente tutorial al canal y nos vemos en el próximo tutorial